Aquí seguimos en su programa Visión RDN luego de la pausa. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante con una clase que también es parte de la sociedad. Yo voy a pedir al camarógrafo que a mi izquierda presente y ellos hagan una autopresentación y que representan. Gracias por la invitación, Gilbert Telemí, presidente del voluntariado GLBT, organización que trabaja por la defensa y promoción de las comunidades gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales desde el contexto judicial. Buenas, mi nombre es Talia Armendariz, directora ejecutiva de Transunidas Dominicanas. Es una identidad que se encarga de defender los derechos de las mujeres trans aquí en la República Dominicana. Buenas tardes, yo soy Lenín, vicepresidente de Movimiento GLTB de Santo Domingo Norte. Buenas tardes, es un honor estar en este programa. Yo soy la presidenta de Gay Leviana de Santo Domingo Norte. Bendiciones. Con ellos vamos a iniciar una conversación, señores, porque estas son personas que también son personas que hacen una vida social buena en la sociedad y a veces se ven discriminados. Pero yo quiero hacer un breve recuento. Si nosotros miramos en la historia, Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más grandes que tuvo el mundo, con 33 años, que tenía la edad de Cristo y era homosexual, se demostró con el tiempo. Leonardo da Vinci, un grande del arte, también era homosexual. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, yo voy a focalizar una pregunta para que todos den su punto de vista. ¿Ustedes creen que hoy en día se violenta el artículo 39 del derecho a la igualdad y a la no discriminación que está contemplada en la Constitución? ¿Ustedes creen que hoy en día se violenta ese artículo con ustedes? Claro que sí, porque tú te puedes encontrar donde no se crean políticas públicas del Estado Dominicano. No tenemos acceso a la salud, acceso a la justicia, igual que otras personas heterosexuales en la República Dominicana. Tenemos un anteproyecto de ley de no discriminación parado desde el 2016, consultoría jurídica de la Presidencia de la República. Y es lamentable. Entonces, eso es una violación clara al artículo 39 de la Constitución. Aquí tenemos a la compañía Taria de enmendar que ya puede plantear el tema de las chicas trans, cómo son discriminadas. Ah, sí, me gustaría vivir esa posición. Bueno, nosotras las mujeres trans, como usted decía, somos una de las poblaciones más discriminadas porque no nos dan empleo en ningún lugar. Cuando vamos a un centro de salud somos muy discriminadas. También en la educación no tenemos, mi amor, acceso a los servicios de educación. Y ahí somos muy discriminadas y ahí se nos violan nuestros derechos humanos porque dicen que no se violan, pero a cada momento se nos violan nuestros derechos como mujeres y como personas. Claro, ustedes no reciben el acceso a la educación, al trabajo. Es una violación a derechos fundamentales. Sí, por eso varias de las compañeras lo que tienen que dedicarse, muchas de ellas, es hacer el trabajo sexual, otras lo que se dedican a ser maquillistas y otras, mi amor, lo que se dedican a trabajar en casa de familia. Una realidad muy dura, porque yo tengo entendido que ustedes son personas preparadas. Sí. Entonces la sociedad tiene que acogerlo a ustedes también, porque ustedes son parte de la sociedad. A veces la sociedad actúa con un doble moralismo en toda la vertiente, porque ustedes son personas que pueden ser productivas también para la sociedad, porque ustedes no hacen daño en el sentido de que ustedes no andan atracando, no andan matando. No. Y todo eso tienen posibilidad de trabajar. Sí, un ejemplo se da en el caso de Santo Domingo Norte, en Villa Mella, donde encontramos los compañeros Lenín y Bienba, que han hecho un trabajo excepcional, donde estas personas viven ayudando día a día, a no solamente personas LGBT, a toda su comunidad. Y ellos te pueden plantear cómo la discriminación constante, aun cuando ellos son líderes comunitarios, no de los LGBT, de su propia comunidad, tú les puedes preguntar y tú te darás cuenta la vivencia. Sí, me gustaría oír la opinión de Lenín y Bienba. Eh, hay algunos temas que a veces, o sea, uno lo toca porque tiene que tocarlo, pero la discriminación en mi país, donde yo pago mis impuestos, porque si fuera aquel homosexual no pagara los impuestos, o, ok, o el Estado dijera, como nosotros no vamos a darle promoción a esa ley de gay y leviana, pues no le vamos a cobrar impuestos, pero nos cobran los impuestos. A mí a veces, mira, no hace como seis meses, en Punta de Villa Mella, un joven de 26 años decidió suicidarse, porque su misma familia, dentro de su núcleo donde él nace, el padre decía que si le salía un hijo homosexual, lo mataba, o se mataba. Entonces, nosotros no tenemos como ese apoyo, esa ley, que el homosexual diga, bueno, si mi padre o mi madre no me quieren, el Estado, el gobierno, no apoya en esto. Yo, yo, te lo juro, yo me salí del clóset porque soy Chevrolet, como dicen, porque si no tuviera ahí dentro. Sí. Tú entiendes. Y son varios temas que no, mira, ahora mismo nosotros estamos haciendo un censo, porque tampoco se lo podemos hacer a menores de edad, porque ahí sí hay un código para meternos presos. Sí, 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 pero ya de lo que son mayores de edad, sí. Pero de lo que son mayores, donde hay un sinnúmero de levianas que pasan a ser nuevos votantes. ¿Tú entiendes? Muy interesante. A los políticos chequen esta posición. Y estamos haciendo ese censo por todos los barrios del país, para ver cuánto nuevos votantes hay. Pero cuando hacemos el censo, hay muchas levianas que no le pueden decir a su padre que ellas son levianas. Y tan locos, o sea, ustedes que han vivido esa experiencia, entonces una gente se siente que eso lo quema por dentro porque quiere expresarlo, pero no puede. Hay algo dentro de cada ser humano que yo quiero ser o yo voy a ser. Cuando una persona quiere hacer algo, lo hace aunque la ola venga a 20 pies y altura. Pero dice un refrán que el cuero podría ir para su dueño. No sé qué está pasando, por qué la discriminación, por qué el cinismo y el descaro. Hay muchos padres que prefieren tener un hijo drogadista, ladrón, violador en su casa. Hasta asesino. Hasta asesino que un homosexual. Sí. Y no sé por qué. Porque si tú te vas a Alemania, uno de los grandes que ha puesto la capital de Alemania en una posición única es gay. Sí. Que es uno de los alcaldes. Si tú te vas a Frankfurt, uno de los mejores aeropuertos del mundo, casi la mayoría de los trabajadores son gay y levianas. El gay y la levianas, cuando se dedican a algo, lo hacen bien, lo hacen esencial. Mejor que un heterosexual. Se entregan. Se entregan a lo que hacen. Sí. Entonces, yo esto no se lo, no voy a marcar lo que Danilo, que fulano, no. Porque nada más no es Danilo que gobierne el país. No, es la sociedad en general. Es la sociedad. Es cada legislador de cada municipio que debe de decir, bueno, esto va de tal forma. Esto no va de tal forma. Yo creo que debe de haber un cambio. Deben de subir. Ustedes piden más oportunidades. Como decía. No oportunidades. Es que se creen las oportunidades. No, las oportunidades están abiertas. El problema es que cuando tú te identificas como chica trans, el mismo Ministerio de Educación te expulsa de la escuela pública. O te manda a un psicólogo para que te cure. No, pero nosotros hacemos un llamado, aquí aprovechando en este conversatorio, con personas de su clase, que yo independientemente yo lo acepto, porque hay personas de ustedes que aportan a la sociedad realmente de manera intelectual, son brillantes en lo que hacen. Como tú señalabas bien, se destacan en cada área del saber. Entonces, no le dan las oportunidades. Señores, a los políticos también, estas personas son entes sociales de la sociedad, son parte de la sociedad. Dejemos esa doble moral, dejemos esa discriminación. Basta ya de esa discriminación. Esta persona, hoy en día, puede ser mañana quien cambia en el país también, porque los pensamientos de una persona no están en la fisionomía, sino en la inteligencia de la persona. Vamos a continuar con lo que estaba diciendo. Sí, y ciertamente el Ministerio de Educación tiene política homofóbica, donde las personas trans, las chicas trans y los chicos trans, se les tiene prohibido manifestar su identidad. ¿Y cuál es la diferencia, Jimble, para que le explique al público y sepa que es un transsexual, que es una lesbiana, que es un gay, un travesti? Para que la gente tenga la idea clara, señores. Sí, ciertamente que la orientación sexual, la identidad de género es muy amplia. En República Dominicana existe la comunidad LGBT, porque todavía no tenemos conceptualizado lo que es personas intersexuales o queer en el país, porque ya eso sería un estudio que se tenía que realizar y no tenemos dinero para eso. Ciertamente que ser gay es aquel hombre, que se siente ser hombre, pero tiene una atracción sexual y emocional hacia otros hombres. Ser lesbiana es lo mismo, una mujer que se siente ser mujer, que le atrae sexual y emocionalmente a otras mujeres. Bien. Ahora bien, ser bisexual, ambas cosas. Muy claro. ¿Le gustan los hombres y las mujeres? Exactamente. Las personas trans, existen mujeres trans y hombres trans. Los hombres trans son aquellas que nacieron de, para que lo entiendan más claro, mujeres, hembras o niñas. Y en su momento se dieron cuenta de que se siente ser hombre, entonces pasan a ser hombres trans, a lo que le llaman machito en los barrios, bari macho. Entonces, las chicas trans, como la compañera acá, Talía, para el Estado es un hombre con una peluca, pero no un hombre con una peluca. O sea, para Gilbert Telemín, para Lenín y para Bienba, es una chica trans que incluso... No, yo entiendo, incluso para mí, ya yo entiendo el concepto de lo que es trans. Claro. Entonces, ella es una chica trans. Existe transgénero, travesti y transsexuales. La población trans es un poco diversa. El programa no nos daría para plantear, definir lo que es la población. No, y tiene la puerta abierta. Aquí sí, esto es democrático. Aquí se sientan de todos los partidos políticos, de toda la parte de la sociedad. Aquí no hay discriminación alguna. Aquí respetamos el artículo 39. Claro, eso estamos claros. De los pocos programas que, de una u otra manera, es democrático y se escucha todas las campanas, independientemente, porque no solamente es a favor de los LBT. Ahorita, pues, también sentados los hermanos evangélicos, hermanos católicos. Haga su posición, porque vivimos en una sociedad democrática, plural. Pero planteamos de que no son las iglesias que deben crear políticas públicas del Estado. Porque, al fin y al cabo, todos somos dominicanos, pagamos impuestos, como decía la compañera Vierbas. Que eso no tiene que ver que si tú eres LBT o no, que si te gustan los hombres o no, que si te gustan las mujeres. Tú pagas impuestos. Mira el caso de un chico que tenemos ahí en la caleta. Fue apresado por una policía, simplemente por ser gay, porque se estaba bañando en la playa, y fue llevado, y no lo dejaron de hacer una llamada, porque simplemente... O sea, tú me dices a mí... Esta misma semana. Que dos policías... Así mismo. Apresaron al joven, lo detuvieron, solo por ser gay, bañándose. Claro, pero no solamente eso. Esta misma semana, también un chico que se hizo público en las redes... De su extremista. Llamado Juan Cuello, este chico, junto a Juan Amigo, se encontraba en la zona colonial, caminando, en su derecho constitucional a libre tránsito, a la libre movilidad. Este chico fue parado por una patrulla de la policía, fue llevado al cuartel de San Carlos del Distrito Nacional, luego golpeado, y luego atracado por los policías. Pero no obstante a eso... Pero los delincuentes andan ahí... Claro. Matando, tirando tiros, atracando... Nosotros... Eso no, eso tiene libertad, eso viola el artículo 37, el derecho a la vida, y eso también, pues eso matan. Nosotros no, sostuvimos una reunión con el vocero de la Policía Nacional, planteándole el tema, y llevándole a los jóvenes, para que él vea que no son delincuentes, y ya está en asunto interno el caso. Pero estos son de los pocos casos que uno le puede llegar. Porque usted ve los casos de las chicas trans, que son golpeadas, trabajadoras sexuales, que la misma Thalía que la conoce. Nosotros tenemos más de 40 casos de chicas trans asesinadas. Mira el caso de la chica... De la compañera Rufo, como fue asesinada con más de 5 disparos en el malecón, casi frente a la Procuraduría. Oye, pero es un tipo de muerte brutal, señor. Y todavía hace más de un año que no ha sido el caso investigado. Sin embargo, el caso de Febrillé, que es lamentable, el caso de Febrillé a los 24 horas, ya sabía quién era el asesino. Veo a veces a Jenny Berenice hablar del caso de la Romana, que mataron, que es lamentable el caso. Pero, ¿cuántas chicas trans no ha asesinado desde que Jenny Berenice está como procuradora del Distrito Nacional? Y esta señora ni se ha reunido con las organizaciones LGBT, ni ha planteado, ni ha sometido a nadie que ha asesinado. El niño que fue asesinado, aholcado y violado en Villa María de 13 años, por ser gay. La policía dijo que fue en suicidio y ese niño tenía golpe. Oye, Jimber, tú vas a seguir explicando eso y ustedes van a tener su libre impresión aquí, sin ser cortados. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes. Ok. Gracias. 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 Gracias.